Para el año 2015 yo tengo una situación en lo visual que me deja algo que se llama la degeneración macular. Me encontré con la barrera de no encontrar trabajo, de que se decían que no. Decido emprender, de ahí nace Con Sentidos por Naturaleza. Estamos trabajando con personas con discapacidad y sin discapacidad en un mismo momento en la naturaleza. También hacemos inclusión laboral, tenemos talleristas y guías con discapacidad. Es una experiencia donde me lleva a despertar mis otros sentidos. Sabemos que las ideas de la gente se hacen realidad, por eso seamos parte de los constructores locales para mejorar nuestra ciudad y para ser parte de todas estas propuestas ambientales.